A la comunidad querida de YouTube les cuento que estamos en la Capilla San José de General Buratovich General Mayor, para mí es lo mismo pero no, es Mayor, Mayor Buratovich en el sur de la provincia de Buenos Aires y tengo la dicha de estar compartiendo un retiro cuyo lema es Dios, Dios tiene el control y en esta ocasión, en esta mañana quería compartirles con ustedes un mensaje que yo titulo Cantando bajo la lluvia así se llama el mensaje, diga conmigo Cantando bajo la lluvia acá hay una peli que se llama Bailando es, Bailando bajo la lluvia es, no el mío es Cantando bajo la lluvia muy bien, un mensaje para que Dios bendiga y restaure nuestra manera de servirle a Dios y de seguir avanzando a pesar de las crisis, anoche hablamos un poquito del tema de como muchas veces vienen las crisis y vienen en distintos tamaños y vienen de imprevisto digamos uno no, te agarran, a veces no te agarran bien preparado y por eso tienen la fuerza, la crisis de tirarte una de las grandes cosas que hacemos generalmente con las crisis es abandonar es darnos por vencido o dejarnos, cierto fíjense ustedes que es un común denominador que una persona que está en la iglesia y que deja de venir y vos le preguntas por qué, dejate no, lo que pasa es que, y te empieza a nombrar alguna crisis lo que pasa es que empeoró la enfermedad de mi mamá y me tuve que quedar con ella no, lo que pasa es que después de ese accidente ya no fue lo mismo no, que brim, blom, blom, etcétera, etcétera perdón, Nancy, ¿le podés subir un poquitito nomás a este? no sé por qué, o yo me estoy quedando sordo, pero lo siento un poquitito nomás bueno, y quiero hablarte, si ustedes me permiten, de algunos ahí está Nancy, gracias algunos héroes bíblicos que tuvieron que enfrentar este desánimo y que a pesar de eso siguieron cantando bajo la lluvia porque mi mensaje tiene que ver con eso que sigas diciéndole que sí a Dios a pesar del dolor, del abandono, de la traición de que tu comunidad no te entienda del rechazo, de que tu sacerdote te haga la contra de que se te muera un ser querido de que pierdas a alguien muy importante de que se rompan tus castillos de cristal vaya conmigo a Génesis capítulo 22 Libro del Génesis capítulo 22 uno de los textos más más difíciles de entender de toda la Biblia de esos que te abren la cabeza y vos decís no logro entender por qué está esto en la Biblia y uno de esos textos que ha hecho que mucha gente se agatea dice versículo 1 después de esto Dios quiso poner a prueba a Abraham y lo llamó diciéndole a Abraham él respondió aquí estoy y Dios le dijo toma a tu hijo único a tu querido Isaac ve a la región de Moriah y ofrécemelo allí en sacrificio en la montaña que yo te indicaré oigan ofrecer en sacrificio significa cortarle la cabeza cortarle el cuello con tus propias manos a tu hijo único que te nació a los 100 años esto es como una película de terror se queda corto al lado se levantó Abraham de madrugada preparó su burro tomó consigo dos siervos a su hijo Isaac partió la leña para el sacrificio y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado al tercer día levantó Abraham la vista y distinguió de lejos el lugar entonces le dijo a sus siervos permanezcan aquí con el burro mientras el muchacho y yo subimos allá arriba para adorar al señor después regresaremos dice Abraham regresaremos ahora él sabía que lo iba a matar a su hijo pero sin embargo dice subiremos y volveremos como que Abraham no se resigna a creer que Dios le esté dando una orden así como que Abraham dice yo sé que esto debe ser una cámara oculta yo sé que esto debe ser tiene una contraorden divina no puede ser que Dios me esté pidiendo que mate que asesine a mi hijo dice quédense ya volvemos ya volvemos los dos Abraham tomó la leña del sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac él llevaba el fuego y el cuchillo se fueron los dos juntos Isaac le dijo a Abraham su padre padre él respondió aquí estoy hijo mío bien novela esa Isaac le preguntó tenemos fuego y leña pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ningún tonto el chiquito porque dice estamos llevando fuego y leña ¿dónde está el animal papá? Abraham respondió Dios proveerá el cordero para el sacrificio hijo mío hay otras traducciones que no sé si ustedes tienen esa traducción dice en la cima Dios proveerá en la cima como diciendo ahora estamos a mitad de montaña tranquilo hijo esa palabra es una palabra de fe de Abraham mañana a la mañana creo que es el mensaje no no predico a la mañana a la tarde mañana a la tarde les voy a predicar un mensaje que se llama todo bien todo bien tremendo mensaje sobre el poder es aprender a usar la palabra la voz el poder de las palabras para declarar tus bendiciones y Abraham está usando el poder de la palabra porque está diciéndole a su hijo en la cima Dios proveerá el animalito es decir fíjense que él en su mente no puede entender que Dios le esté pidiendo que mate a su hijo así que él sabe que en algún momento aunque sea el último momento Dios va a intervenir para decirle no, no lo mates hijo él lo sabe por eso dice en la cima Dios proveerá esa palabra de fe esa declaración de Abraham es la que le salva la vida a su hijo y entonces dice continuaron caminando juntos cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado Abraham construyó el altar preparó la leña y después ató a su hijo Isaac poniéndolo sobre el altar encima de la leña o sea lo ata al hijo después Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo pero un ángel del Señor le gritó desde el cielo Abraham Abraham él respondió aquí estoy y el ángel le dijo no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagan ningún daño ya veo que obedeces a Dios y que no me niegas a tu hijo único Abraham levantó entonces la vista y vio ahí un carnero enredado por los cuernos en un matorral tomó el carnero lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo bueno muy bien palabra de Dios son una de esas una de esas historias que yo jamás le leería a mis hijos antes de dormir viste que te dicen lee la biblia a tu hijo yo le leo eso y le tengo que pagar 10 años de terapia más o menos porque oigan es por donde lo veas es aberrante desde el momento que dice que Dios puso a prueba Abraham ya me complicó la ya puso en crisis mi fe bíblica por eso he traído un libro después lo van a encontrar Instagram y Martita que van a estar con mis libros que se llama el Dios del que soy ateo y hay un capítulo es el capítulo 2 donde hablo del Dios sádico donde empiezo explicando en ese capítulo este texto bíblico que en realidad nunca sucedió históricamente como acabamos de leer lo que acabamos de leer es una recreación teológica literaria si querés llamarle cuento leyenda llamale pero eso no sucedió Dios nunca jamás pone a prueba a sus hijas y voy a empezar como me puse heavy ayer yo le había prometido a Nancy voy a hacer lo mismo Nancy voy a voy a meterme un segundito en un tema teológico no quiero generar ninguna debate ni nada de eso o sea ustedes sigan creyendo lo que ustedes quieran yo te estoy explicando desde la teología como hoy se entiende desde hace mucho tiempo ya este texto de Génesis 22 Dios no pone a prueba porque si Dios pusiera a prueba al ser humano Dios sería un sádico que padre haría una cosa así con su hijo es decir a ver hijo quiero ver si crees en mi por ejemplo no sé que yo le diga mata a alguien quiero ver si sos capaz de obedecerme hasta matar a alguien imagínense que yo le dé esa orden a mi hijo mayor hijo B quiero ver si me amas tanto y si sos tan obediente quiero que mates a tu hermanito menor pero papá nada sin discutirme es una prueba esto te va a hacer crecer si yo hiciera eso con la posibilidad real de que él lo mate al hermano menor yo por donde se me vea yo tengo que hacer terapia yo por donde vea tengo que estar internado en un neuro tengo que tomar medicación psiquiátrica algo no me está funcionando en el cerebro yo no tengo todos los patitos en la fila los pitufos se fueron de la aldea el agua no me subió al tanque algo me pasa psicológicamente como le voy a pedir a mi hijo y ponerlo a prueba yo no haría eso un ser humano no hace eso un ser humano sano psicológicamente porque pensamos que Dios sí no es más fácil pensar que a lo mejor tiene que haber una explicación bíblica de esto de este texto que fue escrito hace tres mil años atrás con un pensamiento que era muy pobre en cuanto a lo que hoy conocemos de psicología claro fíjense que nuestros padres hoy hablábamos con Ana y Luis en la mesa de como nuestros padres y nuestros maestros cuando nos cuando nos portamos mal nos pegaban sobre todo los que son de la generación anterior que le pegaban a los alumnos porque hacían mal la tarea tenían mala caligrafía ponga los dedos sobre la mesa y con una varilla te pegaban así voy a decir estamos todos locos bueno pero fueron nuestros abuelos que vivieron eso y nuestros padres quizás ahora esto te estoy contando es el pensamiento de los que escribieron esto hace tres mil años para dejar una enseñanza para ello era normal que su Dios le ponga a prueba pero no es normal o sea ustedes y yo no podemos naturalizar aún las aberraciones que dice la Biblia hay que considerar a la Biblia en sus 73 libros 73 libros no caigamos en el error de nuestros hermanos evangélicos y mil disculpas si hay alguno acá el error ese fatal de que te enseñan un versículo y hacen una doctrina de un versículo como si Dios se redujera a ese versículo y en ese sentido la Biblia es muy peligrosa porque justamente fue escrito en una época con una pobreza psicológica antropológica cultural en un machismo exacerbado y en una fíjense cuando fue escrito esto fue escrito en una época donde se ofrecían a los niños se le ofrecían a los dioses en Canaán en aquella época hay un Dios famoso de la época bíblica del Dios de los Moabitas que se llamaba Moloc Moloc era un Dios obviamente no existía pero ellos creían que existía un Dios llamado Moloc que le gustaba mucho la sangre que le gustaba mucho el sufrimiento del ser humano entonces si vos querías reparar tus pecados si vos querías agradarle a ese Dios le tenías que ofrecer sangre y a él era tan sádico este Dios que le gustaban todo tipo de sangre pero cuanto más te hace sufrir a vos esa sangre más le gusta a él entonces si vos le entregabas un animalito medio así viste una gallina que la tenés tenés 10 gallinas y entregás una si le gustaba Moloc pero es una gallinita más no te cuesta mucho ahora si vos le entregabas el único animal que vos tenías por ejemplo una vaca y era lo único que tenía y vos matabas la vaca y la sangre esa se la entregabas a Moloc le encantaba a Moloc ahora si vos además lo querés agradar bien 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 a Moloc matale o sea entregale un hijo un niño son los favoritos de Moloc un niño que de hecho saben como los mataban perdonen suena terrorífico pero esto yo lo pongo en mi libro los tiraban de los acantilados a los chicos y explotaba el cuerpo así y entonces esa sangre Moloc ya está perdonaba se calmaban las lluvias o si estaban pidiendo que haya que llueva empezaba a llover o sea para buscar un milagro de su Dios había que hacer había que entregar sangre cuando el pueblo de Israel se mete en la cultura porque ustedes saben que a partir de de Josué se instalaron en la tierra prometida con los cananeos junto a los cananeos estaban los moabitas los edomitas los hititas y ellos empiezan los judíos heredando eso empiezan también a ofrecerle a su Dios Yahvé en aquel tiempo el Dios Yahvé le empiezan a ofrecer también sacrificios primero de animalitos y en un momento dijeron hagamos lo mismo que los el Dios este quiere el sacrificio humano por eso es capaz de pedir una cosa así ¿ven? en la cultura de ellos era normal que su Dios que era antropomórfico es decir era un Dios que tenía forma humana y que tenía los sentimientos perversos que puede haber en un ser humano porque Moloc es fácil de entender psicológicamente Moloc es la construcción imaginaria de un pueblo que estaba re enfermo sádico o sea Moloc era la construcción de las heridas del ser humano ¿me entienden? una proyección psicológica de lo que el ser humano es capaz de hacer los que son capaces de matar a los niños eran ellos los moabitas de aquel tiempo con una locura absoluta por supuesto ahora el pueblo de Israel se contagió de esa y entonces años más tarde en la época del rey Salomón cuando se manda a escribir la historia y se sabía que en la época de Abraham se mataban niños dice nosotros lo vamos a glorificar a Abraham y vamos a hacer un relato donde Abraham justamente se le da una orden pero después le dice no, no quiero lo importante de todo esto que acabamos de leer es la última parte cuando dice Dios no quiere que mates a tu hijo como diciendo él no es como Moloc el Dios tuyo es distinto a él no le gusta no le gusta ahora igualmente perdonen el paréntesis y les prometo que me meto y salgo después compren el libro si a ustedes les interesa si estas cosas les gusta aprender teológicamente yo les aconsejo o que lo compren o que le saquen fotocopia al libro el Dios del que soy ateo imágenes falsas de Dios me meto una cosita nomás digo Moloc hasta el día de hoy no se ha ido del todo en nuestra idea cristiana que tenemos en el antiguo testamento nunca se fue fíjense ustedes que para que Dios los perdone a los judíos construyeron un templo gigante lleno de piscinas piscinas eran piscinas enormes a que no sabe que se ofrecía en esas piscinas va si lo saben no animales eran piscinas de sangre los sacerdotes lo que tenían que hacer era de go el trabajo de los sacerdotes era de gollar animales de gollar animales pobrecito los de Greenpeace se vuelven locos con esto que estoy contando mataban animalitos ¿por qué? porque a Dios para perdonarlo necesitaban sangre ahora hay un santo de la iglesia que se llama San Anselmo que en algún momento de la edad media se le ocurrió la idea de explicar la historia de la salvación desde este plan perverso desde esta idea enferma de Molok y él dijo llegó a esta conclusión se los digo un cuentito y de una manera porque veo que hay niños también quiero que lo entiendan así como bien como es el cuentito el plan de la salvación consiste así para como la mayoría de la iglesia lo ha creído está en la mayoría hasta lo he escuchado en los seminarios de vida de la renovación carismática en muchos lugares se enseña el tema de la salvación de esta manera Dios quería sangre en el antiguo testamento se le ofrecían ovejas vacas etcétera hasta que en un momento Dios dijo no ya no más la sangre no me no alcanza para apagar todo el pecado porque el pecado de ustedes es muy grande el que han cometido los seres humanos la única sangre que me complacería es la sangre de mi propio hijo así que el plan es mando a mi hijo que se haga hombre ustedes me lo matan y me lo entregan en el altar de la cruz del Calván y cuando yo vea a mi hijo bien muerto ahí yo los perdonaré más aún no es suficiente fíjate que nosotros en eso no hemos llenado porque decimos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo claro este viene a reemplazar este cordero a todos los demás corderos dice ya está Moloc no necesita más el cordero ahora quiere la de su sangre de su hijo ahora no es suficiente para sanar al sermo semejante crueldad también nosotros nosotros tenemos que unirnos él interpreta a san Pablo cuando dice que completamos en nuestra carne los sufrimientos de Cristo entonces él dice nosotros también si queremos salvarnos no es suficiente que Jesucristo haya muerto el hijo de Dios haya muerto y la sangre ya aunque le complace al padre no es suficiente la sangre para la justicia para que haya justicia verdadera nosotros tenemos que pasarnos la vida entregándole las cosas que nos duelen y aunque ya no hace falta sangre de parte nuestra porque ya la sangre la puso Jesús sin nuestro sufrimiento y cuanto más sufrimos más le agrada al Dios entre paréntesis Molok entonces yo se lo expliqué anoche ¿se acuerdan? si vos le entregas el dolor de tus rodillas es como que va sumando puntos Molok en el cielo va diciendo a ver dolor de rodillas sí listo este tiene menos años en el purgatorio vos que tenés no que yo tengo una suegra que es pesadísima ah la suegra sí pase directo pase directo oigan a Molok le encantan tus sufrimientos tus ayunos tus penitencias que te golpees que sufras y tu sufrimiento es la escalera al cielo a Molok fíjate el pedazo de sádico reenfermo psicológico que tenemos nosotros ahí le llamamos Dios es Molok y hemos creído eso y lo hemos predicado y no hemos cansado los cristianos de explicar a Dios así entonces después decimos ¿por qué no vendrá la gente a misa? ah adivine usted si las monjas en los colegios dan esa catequesis si los curas en los colegios dan esa catequesis nosotros en los seminarios de vida enseñamos esas barbaridades y la gente en algún momento dice yo no entiendo por qué mi abuela cuando está enferma dice no quiere ir al médico le dice no, no voy a ir al médico le ofrezco este dolor a Dios le ofrezco este dolor a Dios los moabitas estarían diciendo hey nos copiaron trampocitos nos copiaron nosotros le ofreciamos nuestro dolor a Molok ¿por qué pensamos que Dios es como Molok gente linda? bueno no quiero mirar la nancia ahí porque le prometí no meterme en los temas estos teológicos cierro paréntesis salgo de ahí no sucedió no sucedió no podemos tomar la Biblia literal es fatal tomar la Biblia literalmente tenemos que estudiar católicos la Biblia hay que estudiarla bueno porque la carta a los hebreos explica justamente que en él le quiere explicar a los judíos de aquella época fue una carta escrita a los hebreos es decir a los judíos de mentalidad judía para un judío el tema del sacrificio era ellos lo veían así ritual entonces para explicarles de una manera ritual a ellos para que entiendan lo que le quería explicar es que ya no hace falta el énfasis de la carta a los hebreos era no hace falta su ayuno su todas esas cosas sus sacrificios ya Jesucristo pagó los pecados del mundo es una visión que tuvo la carta a los hebreos lo que no podemos hacer de eso es un dogma para interpretar a Dios lo que igual San Pablo cuando utiliza la imagen de los esclavos dice que Jesucristo se ofreció como esclavo y luchó contra Satanás y de ahí también sacaron los en el libro yo lo explico sacaron también los padres de la iglesia la imagen de que Jesucristo venció al diablo y y nos consiguió la salvación pero hoy la teología no puede aprobar nunca una cosa así porque si el que puso la condición de que muera Jesús de esa manera es el diablo entonces el diablo está a la altura de Dios entonces además ¿quién es el diablo para reclamar derechos? si el diablo fue el primero que se alejó de Dios ¿cómo va a venir el diablo a decir te entrego la humanidad a cambio de tu hijo y yo lo golpearé en la cruz del calvario porque a mí me gusta la sangre porque nosotros para defender a Dios que Dios no es el que quiere sangre sino que el que quiere sangre es el diablo lo hemos metido el diablo peor en lo que hacemos porque le estamos dando el lugar de Dios al diablo entonces es como el jefe de la historia de la salvación es el diablo por eso son imágenes reductivas si agarramos la carta a los hebreos y nos quedamos con que Dios es así es muy reductiva esa imagen si agarramos lo de San Pablo de la esclavitud es muy reductiva si agarramos este capítulo 22 de Génesis es muy reductiva nos quedamos con el Dios del sacrificio por eso la Biblia hay que verla como en su eso es lo que le cuesta mucho a los cristianos digamos verla en su totalidad comprenderla en su totalidad eso del Cordero de Dios es un aspecto que explica por qué Jesucristo digamos terminó siendo por los seres humanos asesinados como un Cordero digamos que se le ofrecía a Dios es una forma metafórica eso no explica del todo la teología de quien es Dios bueno cierro el paréntesis digo lo que pasa que quería explicar la historia de Abraham pero digo tampoco quiero que ustedes se vayan pensando de que Dios me anda poniendo pruebas de esa manera porque justamente por estas malas interpretaciones de la Biblia uno a veces no quiere pedir a Dios que se haga tu voluntad se acuerdan que ayer hablábamos de esto de la voluntad de Dios porque uno dice si Dios ya tiene voluntad sobre nosotros yo tengo miedo de pedirle que su voluntad sea que muera tal persona viste que uno dice señor cuando queremos hablar de la voluntad de Dios se nos mete la idea de que Dios puede él mandarte no lo voy a explicar porque ya lo expliqué ayer se acuerdan que Dios no manda la muerte ni la enfermedad ni nada pero como pensamos que si uno dice ahí está mi hijo muriéndose que se haga tu voluntad señor si te lo quieres llevar llévatelo o sea lo estás poniendo a Dios en criminal entendió como que Dios va sacando personas va eligiendo si vos acá va sacando gente entendés o sea no es así ya se lo expliqué ayer eso entonces uno dice bueno Dios que se haga tu voluntad pero ese te haga nos da terror el que se haga la voluntad porque lo vemos a Jesucristo haciendo lo mismo y diciendo Dios aleja de mí este calio amargo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y unos minutos después Jesucristo clavado en la cruz asesinado destruido entonces voy a decir no si a Jesús le fue mal con esa oración tengo miedo de decir señor estoy embarazada pero que se haga mi voluntad y empezar a temblar porque este Dios como es molo le encanta andar matando gente le encanta que tremendo ¿no? Dios mío bueno muy bien compren el libro si quieren o leanlo sáquenle fotos se los paso en pdf bueno oigan cierro el paréntesis y ustedes dirán ¿qué tiene que ver con cantando bajo la lluvia lo de Abraham? hay algo fabuloso como todas las historias las parábolas porque ustedes dirán si no fue un hecho histórico Sebastián ¿qué es? bueno veámoslo como una parábola una enseñanza porque el hijo pródigo del que Jesús habló no existió tampoco algunos podrían decir ay no como dijo el predicador que no existió el hijo pródigo no si es un cuento que Jesús está contando ¿cómo le va a hacer un juicio a la Biblia? o me va a hacer un juicio a mí el escudero dijo que no existió bueno el hijo pródigo es un relato que Jesús dijo para que entendieran algo magnífico de cómo es Dios la historia de Abraham y Isaac está ahí como un cuento como una historia un relato teológico para entender primero que Dios no quiere los sacrificios ¿sí? pero yo le saco una consecuencia tremenda a esta historia Abraham ama tanto a su Dios que sigue cantando bajo la lluvia déjeme hacerse lo teatralizado esto si ustedes me permiten para quitarle el dramatismo a mí me gusta hacer la versión así se lo contaría yo a mis hijos porque si ustedes me dicen ay Sebastián entonces vos no le vas a contar toda la Biblia no toda no voy a ser selectivo pero si un día mi hijo viene y me dice por ejemplo mi hijo Pablo papi la seña de catequesis hoy nos leyó el capítulo 22 de Génesis y no entiendo por qué Abraham tuvo que querer matar a su hijo papi explícamelo yo se lo explicaría así yo se lo explicaría así porque a mí me parece que hay que no podemos hacer eso de de narrar los hechos bíblicos el otro día mi hijo me preguntó papá ¿por qué dice la Biblia que Dios destruyó a la raza humana dice con el diluvio y vos te quedás tu mamá tiene la respuesta voy a poner explicarle tengo que darle clase de teología para explicarle que no pasó eso pero bueno yo se lo explicaría así versión cuento se lo puedo también a ustedes contar así versión cuento y no me gusta verlo de esta manera Abraham sabe que Dios no va a hacer eso él auto interpretó porque es lo que nos pasa a los seres humanos auto interpreta de que Dios quiere que entregue a su hijo fíjense que perdón el paréntesis sigo haciendo paréntesis San Francisco de Asis San Francisco de Asis San Francisco de Asis es un pedazo de santo de la historia de la iglesia al que yo más amo de todos los santos cuenta una en el libro de las florecillas de San Francisco de Asis que un día después de muchos días de ayuno en un día que era muy importante no me acuerdo si era navidad o una fiesta le ofrecieron un plato de sopa caliente y él hacía muchos días que no había estado haciendo ayuno y él dice que probó el primer sorbo y le encantó fue muy delicioso pero no se sintió digno de tomar esa sopa y agarró ceniza y llenó la sopa de ceniza y empezó a tomarlo él interpretó fíjate vos pobrecito y hijo de una época San Francisco de Asis por supuesto que se pensaba de esa manera él interpretó que su Dios le estaba pidiendo ponle ceniza porque no podés o sea a mí no me gusta que disfrutes mucho no me gusta tu placer o sea esta imagen de que tenemos un Dios que vos estás haciendo el amor con tu esposa o con tu esposo soy claro no hay niño no puedo ser más explícito y Dios te dice no disfrutes tanto y vos que haces Dios no no hasta ahí ok ¿por qué Dios va a impedir tu placer o sea que voy a la playa no Dios no debe querer que yo vaya a la playa Abraham tiene este trastorno pobrecito de interpretación teológica de Dios y dice Dios me pide que este hijo que lo amo tanto no puedo disfrutarlo tanto entonces le echa ceniza al hijo o sea una forma de decir figurativamente Señor soy muy feliz lo amo demasiado pero ya está ya lo disfrute ahora ya está te lo mato o sea yo sé que no no merezco ¿cuántos de nosotros tenemos eso? no merezco ser tan feliz hay cristianos que vos le preguntan ¿cómo estás? bendecido pero ya se me va a pasar o sea yo sé que merezco la cruz mi vida no puede ser digna de felicidad o sea no nos permitimos el entretenimiento el placer el gozo porque nos han inculcado en la cabeza de que a nuestro Dios no le gusta que vernos felices el cuanto o sea y si estás mucho tiempo feliz mmm danger 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 estás mucho tiempo feliz mmm no me gusta eso estamos haciendo terapia con Dios acá lo estamos poniendo a nadie en el diván a Dios pobre ese todas estas barbaridades nos enseñaron a nosotros y están en la Biblia por supuesto entonces Abraham con su trastorno él piensa que Dios le dice ya tienes a tu hijo ya lo disfrutaste 10 años ahora matamelo y entonces va él busca hace todo el drama y busca y el hijo esto es lo que no dice la Biblia pero lo da a entender porque le dice el hijo no entiende que están haciendo y empieza como todos los hijos a preguntar che papi estamos llevando cuchillo leña la soda y el animalito ah dice Abraham el animalito si el animalito ah hijo en la montaña estar el animalito y entonces cuando quedan todavía no entiende bien Isaac que van a hacer pero el padre le dice esto escuchen se acuerdan el versículo 4 dice que Abraham le dijo a los servidores de él espérenos acá subiremos adoraremos y bajaremos yo quiero hacer énfasis en ese versículo y en esa palabra adoraremos versículo 4 y volveremos diga conmigo por favor Buratovich adoraremos y volveremos si hay algo que hay que enseñar sacar de esta parábola horrorosa en muchos sentidos es esto adoraremos y volveremos está declarando algo está diciendo vamos a Isaac ¿qué significa para Isaac adorar? lo que significa para vos y para mí lo que pasa es que los judíos de aquella época realizaban sacrificios de adoración ¿han escuchado sacrificios de adoración? era que cuando vos estabas matando tu animalito no podías estar triste tenías que a la vez adorarlo a Dios fíjate estaba re perverso porque quería que encima que vos no sufras son esos padres que antes te decían te pego y no llores te pegaban no llores ¿qué es que tengo que cantar? bueno eso es cantar ¿me entendés? entonces los judíos tenían que mientras mataban su vaca imagínate la vaca que te había costado toda la vida tener una vaca se te iban cayendo las lágrimas pero vos tenías que alabaré 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 o sea este moló estaba re pobrecito este moló bueno y los judíos hacían eso en las piscinas de sangre también estaban los levitas cantando si vos querías hacer un sacrificio le tenías que pagar al sacerdote para que mate y al levita para que cante si entonces un show era y Isaac creció con ese concepto entonces cuando el padre le dice adoraremos yo me imagino que el hijo esta no está esta es una versión moderna mía adaptada pero así se lo explicaría yo a mi hijo le diría así Isaac le dijo papín dijiste que vamos a adorar recién si y la guitarra que guitarra y para las canciones ah me olvidé la guitarra a capela nomás Isaac dice no pero es feo a capela papi lo llamemos Nico que nos traiga el teclado suena tremendo no no este no no hijo ya está ya está vamos a hacer a capela nomás ah bueno papi siguen caminando y el chiquito como todos los niños preguntones papi papi que pasó hijo que canción vamos a cantar por qué tenés que hacer esas preguntas hijo de dónde sacas tantas preguntas no sé papi si me ocurrió qué canción podemos cantar porque vos dijiste que vamos a adorar si hijo ya está vamos a adorar no sé cualquiera cualquiera elige vos no papi yo quiero que vos elijas quiero que cantes tu mejor canción no sé cualquiera hijo dale papi dale bueno hijo a ver Dios está aquí vamos a cantar oh me encanta Dios está no cuando lleguemos allá a la montaña es temprano para cantar bueno llegan a la montaña no estaba el animalito así que lo ata ya conocen ustedes todo el episodio lo ata dice hijo viste que te estoy atando si papi por qué me atas no porque es como que vamos a jugar a que vos sos el animalito querés pero es un juego bueno mientras hagamos lo que me prometiste papi que te prometí y que cantemos papi ah si ya vamos a cantar ahora yo me imagino en el cielo porque vos hay que verlo a Dios donde estará Molok en el cielo está Dios mirando ese episodio el cielo en el que yo creo es el Dios en el que yo creo está sufriendo la interpretación que tuvo Abraham entonces está agarrándose también se está comiendo las uñas y no se puede meter con la libertad del ser humano se acuerdan que se lo expliqué ayer entonces yo lo veo a Dios el verdadero Dios no está esperando dale mátalo mátalo no está así como ¿qué está haciendo? puede ser y de pronto está sufriendo Dios comiéndose las uñas y entra el ángel Gabriel así va hablando es un helicóptero y le dice su majestad cortala con su majestad anda estoy nervioso estoy mal dice ¿qué pasa? mira lo que está pasando en la tierra dice sí vengo a decirle eso todos los ángeles están conmovidos dice porque dicen que usted le dio la orden no le di ninguna orden tienen que leer el libro de escudero de Dios que soy ateo no le di ninguna orden dice pero no entiendo y qué pasa no es que Abraham entiende cualquier cosa está por matar al hijo ¿me entiendes? si no puedo violentar la libertad y dice ¿y qué hacemos Dios? ¿qué hacemos? y hay que ir a pararlo dice pero ¿y a quién va a mandar? vos vos ahí yo no yo no vuelo mucho no vuelo rápido no no si vas ahí vos pero para 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 porque yo quiero no me quiero perder este espectáculo mira lo que está por hacer Abraham y en la tierra vamos a la cámara que está en la tierra la cámara uno que enfoca la tierra está Abraham con el cuchillo así y dice hijo perdóname no hay ningún animal no sé no sé no sé cómo explicarte pero amo mucho a mi Dios y te tengo que entregar en sacrificio lo siento hijo supongo que te veré otra vez en la vida eterna papi 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 hijo no empecé no no me vas a hacer preguntas ahora déjame que te corte la cabeza dice papi por favor ¿me prometiste algo? ¿qué te prometí? la canción no ¿qué canción hijo? ¿qué canción? ¿no ves que tengo un cuchillo en la mano? ¿no tengo ganas de cantar? ¿vos te crees que yo tengo ganas de cantar? Dios está aquí papi ¿vos me lo prometiste? claro y a este ya no le interesa nada ya a este cuando lo veas tu hijo llorando ahí voy a decir bueno es verdad deja el cuchillo y Dios está ahí le dice para para no vayas para para quiero ver eso quiero ver esto quiero ver esto Dios agarra y dice está llorando Dios dice décile por favor cállense ángeles cállense porque están todos ahí y sigue uno ahí tocando y dice díganle al ángel sordo que también la corte y lo tocan así son los del piano dicen el del piano y el ángel del piano dice ¿en qué nota papá? do mayor y el acorde llega hasta la tierra y Abraham empieza a cantar oiga que historia fascinante Dios está llorando y el hijo le acompaña tan cierto como el aire que respiro y ya se suman los ángeles que están todos llorando tan cierto como la mañana tan cierto como yo te amo y me puedes soñar y de pronto tanto llorar los ángeles y Dios empieza a llover esta es mi historia para mis hijos empieza a llover y llueve y llueve y llueve y ahí lo tenemos y ahí lo tenemos al viejito y el hijo que iba a los a los niños cantores de Israel tan cierto como el aire que respiró tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como yo te hablo cierto como yo te canto y me puedes soñar y ahí Dios le dice dale Gabriel movete dejé llorar dejé llorar y llega Gabriel y le dice Abraham ¿qué estás por hacer? y matar a mi hijo vos sos loco vos es una cámara oculta como vos pensabas ahí está mirá una broma muy bien esa es mi historia adaptada para niños que yo contaría sí le puse el título a la prédica justamente cantando bajo la lluvia porque a vos y a mi nos toca adorar a Dios en momentos críticos a veces ¿te pasó alguna vez? yo pregunto capaz que no pero capaz que sí ¿te habrá pasado de tener que ir a trabajar y poner tu mejor cara cuando estás deprimido deprimida cuando no no tenés fuerza ¿te habrá pasado eso? ¿te habrá pasado que tenés en la iglesia que ir a predicar a dar un tema a cantar acá en el coro y no crees en Dios no es que estás más o menos en crisis no, no estás como no crees en Dios y tenés que estar cantando canciones así o que te dicen dirigir a las alabanzas y tenés que dirigir a las alabanzas y vos estás quebradísimo por dentro quebradísimo te tocó dar un tema del perdón y vos estás lleno de odio te habrá tocado como a mí entrar a dar clases y tener que hablarle motivar a la gente cuando vos no estás motivado yo le llamo a eso cantar bajo la lluvia es hacer lo que hay que hacer aun cuando no tengas ganas porque es hermoso servir a Dios porque es hermoso hacer las cosas cuando está todo bien lo difícil es cantar con un cuchillo en la mano gente linda lo difícil es cantar bajo la lluvia la imagen de Abraham que yo tengo es la de un padre que aun cuando está en la cama de un hospital con su hijo entubado que se le está muriendo lo que más ama en la vida aun ahí sigue creyendo en Dios aunque no lo entiende porque Dios no se lo entiende a veces te habrá pasado de estar desesperado y decir yo no quiero más esto para mi vida y así todo seguir haciéndolo este mensaje es para motivarte a que continúes a pesar de la crisis y del dolor a mi me tocó hacerlo muchas veces te voy a contar la última que me pasó así fuerte la última la última es muy reciente es casi un chisme el que te voy a contar es un chisme yo estuve toda la pandemia toda la pandemia en casa hasta que se volvieron a abrir los aeropuertos y ustedes saben el proceso ese si hay alguien que disfrutó la pandemia fui yo pero no porque la gente se muriera por supuesto pero si por mi digamos en la realidad mía era predicar desde casa era predicar con mis hijos del otro lado de la puerta era solo decirle a mis hijos esperen que papá tiene que estar una hora dando una charla y ya vuelve no decirle esperame 3, 4 días que vuelva para mi fue formidable estar en casa predicando y fue tan fuerte que no quise volver a salir dije para no yo no quería viste las noticias iban diciendo bueno se van restableciendo dije no, no que no se vuelvan a abrir los aeropuertos no, que no me vuelvan a invitar no, por favor no quiero, no quiero no quiero y entré en crisis y empezó una crisis al final tuve que decir que si me fui de viaje mi primer viaje fue a Tucumán me acuerdo y mi hijo Caleb que no entendía lo que era que su papá se vaya empezó a llorar y llorar y llorar y llorar bueno dije yo es normal es el primer viaje pero cuando él vio ese fin de semana que su papá se fue y volvió 3, 4 días después al siguiente viaje se puso peor Caleb ¿me entienden? entró en una crisis peor ya no, no, no te vayas no, para él era que yo lo abandonaba y entonces empezaron unos meses que fueron fatales y en uno de mis viajes a Buenos Aires yo tenía que irme y él empezó a llorar papá no te vayas por favor, por favor y ya se me iba el avión o sea tenía que hacer el embarque el check-in todo y digo hijo me tengo que ir no, no y me agarraba las ropas y me agarraba las ropas digo no, por favor hijo y mi esposa que lo quería calmar y entonces y yo también le digo hijo a mí se me ocurrió creer que lo iba a consolar así le digo papá tiene que ir a trabajar me van a dar mucha plata y te voy a comprar muchos regalos y mi hijo me tapa la boca y me dice no quiero los regalos te quiero a vos y le digo bueno hijo pero tengo que ir a hablarle a los niños que no tienen papá y mamá yo también soy un niño háblame a mí no fue una cosa y al final tuve que soltarlo así tomar coraje y soltarlo me entiendes y para colmo empezó a llorar mi otro hijo el mayor que nunca llora porque yo me voy de viaje pero lo vio tanto llorando a su hermano que empezó a llorar él también y mi esposa que lo vio a los dos llorando empezó a llorar ella también y yo tenía que estar fuerte así y me dice mi esposa andá andá no pero mi amor no me pudo ir así andá dice mi esposa ya se van se van a calmarte te prometo que ya se van a calmar bueno hago aquí estoy en la sala de embarque como le llamo media hora después suena el teléfono atiende ella desde el auto lloraban todavía digo mi amor que pasó no se calmaron no pero ya se van a calmar tranquilo mi amor viaja tranquilo corta el teléfono estoy por despegar del avión en el avión y le llamo no mi amor seguían llorando y yo no puede ser no no puede ser y ese viaje fue para mi un antes y un después en cuanto a un tema con Dios o sea me agarro una cosa con Dios me agarre me la agarre con Dios pobrecito yo tengo una relación muy personal con Dios o sea como para mi Dios no es una estatua es un ser y como un ser yo tengo una relación con él y en toda relación vos te enojas y te amas y ahí sube y baja bueno con Dios yo tengo unos agarradones tengo los quiero matar a veces y para como no muere este otro así que no no hay y le digo a Dios llegué allá a la capilla seguía llorando mi hijo estaba en crisis y yo no se calmaba llegué a Buenos Aires en la casa de rétilo donde tenía que estar estaba la capillita y el cura que me invitó me dice quédate acá Seba si querés quédate orando un rato si querés bueno después te esperamos para almorzar dale me quedé ahí en la capillita oigan y me agarró una crisis tan grande que le dije a Dios renuncio nunca lo había hecho nunca le dije Dios ha sido un honor servirte todos estos años ha sido maravilloso viajar por el mundo he visto y he escuchado testimonios wow pero yo presento la renuncia le estaba era como que le presentaba los papeles a Dios así dice Dios está y me acuerdo llorar tan teatrero que soy tanta película que veo llorar despidiéndome de Dios olvidándome de quien es Dios no hay forma de escaparte a la gente acá que no sirve todavía Dios tenga mucho cuidado usted esté tranquilito así donde está porque Dios es como la mafia una vez que entrás ya no podés salir yo me lo imagino a Dios matándose de risa con mi presentación de renuncia porque duró dos horas la presentación de renuncia y tuve que volver a servirle porque le dije a Dios este es mi último viaje Dios acá termina todo a partir de ahora voy a mi hermano me ofrecía un trabajo de oficina y me pagaba mucho más que lo que me dan de ofrenda la gente así que digo yo ya está mi vida está resuelta sigo dando clase en la semana trabajo a las tardes en la oficina de mi hermano y los fines de semana hago lo que tienen que hacer todos los papás que están casados estar con sus hijos y con su esposa para lo otro están los diáconos los consagrados los religiosos y hay millones señor que lo hagan los demás que tengo que hacerlo yo estoy casado fue lindo antes que lo hagan el Pablo Collazo y el Gaby Rinaldo yo no no lo voy a hacer así que me despedí y yo tan dramático que soy en esa primera predica le digo a los chicos chicos ustedes no saben lo que significa para mí estos mensajes de despedida me miraban ¿qué? bueno terminó el retiro ese fin de semana si me acerco un joven que como está en la cámara acá yo no puedo me contó algo muy privado muy íntimo etcétera me dio un testimonio muy fuerte de algo que le hizo clic solo porque yo me paré a predicar y entonces ¿saben qué? me acordé del apóstol Pedro vieron que el apóstol Pedro cuando Dios lo conoce a Pedro hace la multiplicación ¿se acuerdan de esa noche que Dios le dice a Pedro ¿qué están haciendo? estamos lavando redes porque estuvimos pescando toda la noche y no pescamos nada ¿se acuerdan? y Jesús le dijo navegar adentro y sacaron peces entonces Jesús lo vio tan fracasado pobre Pedrito que no sabía o sea lo único que sabía hacer era pescar pero tuvo toda la noche y no sacó ni una mojarrita así que le dice Jesús a partir de hoy serás pescador de hombres como diciendo te mantengo el oficio pero te cambio la perspectiva y después Pedro empieza a servir a Dios todo a Jesús vive con él dormía con él ¿se acuerdan ustedes? en la misma casa Jesús vivió en la casa de Pedro varios años y sin embargo cuando muere Jesús el Evangelio de Juan capítulo 21 dice que después de que Jesús murió entró en crisis Pedro y dice Juan 21 versículo 1 entonces Pedro dijo voy a pescar decidió volver a pescar Pedro y dice entonces los demás lo siguieron y vuelve a repetirse lo mismo que al principio o sea está Pedro ahí no podía pescar nada pasó toda la noche no pescaron nada y Juan le dice mira hay alguien allá haciéndonos señas y le dice el tipo que estaba en la otra orilla que era Jesús pero ellos no sabían le dice tira las redes a la derecha y Pedro dice esto ya es un déjà vu ya lo vivía esto tira las redes llena de peces es el Señor y entonces va a su encuentro claro porque yo me acordé de este versículo bíblico ¿saben por qué? porque yo le estaba diciendo algo así a Dios ahora que estoy en crisis quiero volver a pescar es decir quiero volver a yo quería volver a lo que hacía antes un trabajo de oficina porque antes de viajar por el mundo yo como hago ahora yo estaba en una oficina con traje y corbata así en una computadora pero yo no fui creado para eso pero esa no es mi pasión mi y me acordé de eso y era vos sabés que Jesús en ese fin de semana me wow fue tremendo porque me era como que me decías Seba ¿en serio querés volver a pescar? ¿vas a volver igual que Pedro al fracaso? no hay nada no hay nada no hay felicidad no hay paz no hay gozo no vas a ser vos no hay pasión en este tipo en este tipo de vida anda si querés yo te dejo yo respeto tu libertad volvé al oficina volvé pero te conozco vas a terminar sirviéndome de nuevo porque es verdad es lo que Pedro le dijo también a Jesús ¿a quién iría? ¿se acuerdan cuando Jesús le dice ¿ustedes también quieren dejar de seguirme? Juan capítulo 6 versículo 66 ¿ustedes también me quieren dejar de servir? y Pedro tomando la voz dice ¿y a quién iríamos? si solo tú tienes palabras de vida eterna y es así y entonces ese fin de semana compuse una canción ¿les puedo cantar? esta es una de las últimas canciones que compuse y ahora ustedes saben en qué contexto la compuse dice así, escúchame a veces pienso en abandonar dejarlo todo y volver a pescar no lo hacía tanto tiempo atrás antes de que me vengas a llamar a veces caigo y dejo de confiar cuando te grito y no puedo escuchar tu dulce voz en mi necesidad camino solo en la oscuridad pero de pronto vienes y me das esa respuesta que me has hecho y de repente entiendo claramente dónde estás me reconcilio con mi realidad con lo que soy y dónde debo estar reconcilio con mis sueños con mis sueños y tu plan porque no hay nada que me dé tu paz solo en tus brazos te cuide en ti solo cantando para ti me siento en mi hogar en mi hogar si vas conmigo puedo navegar al sol de los mares puedo caminar sabes que es otra que te amo y que te elijo porque tu presencia es mi lugar a veces vienes como un huracán pero otras veces solo te callas y me pregunto si es que estás acá o estoy hablando con mi soledad pero de pronto vienes y me das esa respuesta que me has hecho y de repente entiendo claramente dónde estás me reconcilio con mi realidad con lo que soy y dónde quiero estar me reconcilio con mis sueños y tú que no hay nada que me dé tu paz solo en tus brazos te cuide en ti solo cantando para ti me siento en mi hogar si vas conmigo puedo navegar sobre los mares puedo caminar sabes de sobra que te amo y que te elijo porque tu presencia es mi lugar muy bien la canción se llama mi lugar para todos los que necesitan ese tipo de ese tipo de oraciones con Dios esta es una canción de mi amor adulto con Dios porque cuando era chico yo cantaba claro y Dios se mataba de risa como diciendo dale yo te voy a llevar por el mundo y ahora le digo Dios déjame volver a casa para ver a mis hijos que me hace acordar y me hace acordar una canción de ya que estamos en modo concierto que mi amigo Nico me traje el teclado escucharon lo que suena el teclado ¿no? dame un aplauso a Nico por traerme Qué lindo saber que este 15 de octubre para mi escudo 44 Desde Burato me van a mandar un iPhone Y desde Bahía Blanca este teclado Artecia Oigan esto A ver si se acuerdan de esta canción muy famosa en Radio María Es del padre Eduardo Humiano Versión escudero, ¿no? Porque yo no puedo cantar una canción tal como es Le hago versiones nuevas Llamas y me ofreces con amor Construir un mundo mejor Necesitas de mi sí Quieres que te siga hasta el fin Que comprenda que sin mí Muchos quedarán sin ti Si no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti, encuentro paso y tan feliz. Si aunque no vea digo sí, aunque no entienda digo sí, tú me elegiste siempre sí. Si no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti, encuentro paso y tan feliz. Si aunque no vea digo sí, aunque no entienda digo sí, tú me elegiste siempre sí. Le damos un aplauso al Rey de Reyes. Se llama fidelidad. Cantar bajo la lluvia se llama fidelidad. Quiero invitarte, Burato, a ser fiel. Te quiero invitar a un nivel de madurez cristiana que necesitamos, vos sabés, porque yo aprendí, tengo una definición de fidelidad. Es mi definición, pero yo se las presto, se las comparto. Le elaboré a esta definición en base a toda una vida de cosas que leí, aprendí y la pongo en mi libro Líderes Llegó Tu Hora y se las quiero compartir. Para mí la fidelidad es decir en la noche el mismo sí que dijimos a plena luz del día. Traducido, fidelidad es servir en la misa cuando querés asesinar al sacerdote que está celebrando la misa. No pasa acá, no te pasó seguro. Pero digo, decir que sí es volver del velorio y seguir trabajando. Es limpiarte las lágrimas y tomarte lo mismo ese avión. Bueno, ese es muy para mí ese. Pero digo, vos también te tocará a veces tener que ir a donde no querías ir y estar donde no querés estar. Fidelidad, es decir, el mismo sí que dijiste cuando la vida te sonreía, cuando estaba el pleno sol, cuando estaba todo hermoso. En el matrimonio es donde se pone de alguna manera en juego el concepto de fidelidad. No hay posibilidades de decir fidelidad hasta que no estás en la noche. Y la noche es cuando tenés muchos motivos para ya no estar con esta persona a la que le dijiste sí un día. Cuando pasan los años y las cosas cambian. Fíjense que no hay metáfora más hermosa sobre la fidelidad con Dios que el matrimonio. Y por eso la Biblia, de punta a punta, busca en el matrimonio un modelo, digamos, para que entendamos cómo debemos estar con Dios. Cuando una pareja joven se pone de novia y se casan, esa es la plena luz del día. Ahí dicen que sí. Es más, casi no lo dejan hablar al sacerdote. El sacerdote dice, promete, sí, sí, sí. Como dice, no corte la que tenemos que ir a hacer cosas. Pero déjeme terminar, dice sacerdote. Promete, sí, dice, miran los dos ahí enamorados. Esa época que a algunos de acá quizás hace mucho les pasó, otros hace poquito. Yo hace casi nueve años. Cuando tu novia, a los varones le hablo ahora. Cuando tu novia te entraba acá, en un hueco este de él, y la llevabas así, le hacían conquil. ¿Te acordás? Cuando tu novia tenía siempre perfume francés. Siempre era suave. Te decía que sí a todo. ¿Qué épocas? Mujeres, cuando tu novio hacía con el pelo. Usaba head and shoulder. La primera vez que se sacó la remera y le viste los ravioles a mi marco. ¿Te acordás? Siempre también con buen olor, con buen aliento. ¿Te acordás? Y de pronto hagamos un salto a la noche. La noche es ahora, cuando a lo mejor ya no tenés. Voy a decir, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a mi mujer, que me entraba acá y ahora necesito cinco amigos que me ayuden a abrazarla? ¿Qué pasó con mi mujer que nunca gritaba y ahora grita en todas las notas, la desgraciada? O sea, va haciendo un ensayo de notas, la cantidad de cosas que grita. Voy a decir, ¿cómo es? Tendría que haber ido a ensayar para soprano esta otra. Ya no tiene los olores, ya no es sí a todo, al contrario, no es no a todo, es como un infierno. Estoy exagerando, capaz que a ustedes no les pase, pero... Mujeres, vos decís, ¿dónde está a la noche, a medianoche, te despiertas del ronquido, del desgraciado? Y vos mirás y decís, prendés el velador y lo ves durmiendo así, y decís, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? La teoría de la evolución, pero al revés sería esta. Se va volviendo, mono. El pelo del... El pelo largo que tenía, no se le cayó, es mentira. Se le metió por adentro y le va saliendo por la nariz, por la oreja, en las rodillas. Vos decís, no, pues doctor, me le salen pelos de las rodillas a mi marido. Se está mutando. Es la involución. Se va volviendo simio. ¿En qué momento me casé con este? Y la panza, ¿te acuerdas que tenía los javioles? Ahora tiene un solo javiol, que mide un metro de diámetro, más o menos. Y él dice que es una panza sexy encima. Y es más, ¿cuántas veces, mujeres, vamos a ser sinceros, los que me están viendo por YouTube, ustedes que están acá, no. Ustedes que están en YouTube. ¿Cuántas veces te ilusionaste de que se murió? Porque estás así... Y vos decís, dale, te da ganas de taparlo con la sábana y decís, ya está. Ni llamemos al médico, ya está, ya está, ya movió. Porque por lo menos te quedan un par de años de viuda, disfrutar la vida, ver la película que vos querés, salir y ponerte de novia con otro. Y de pronto se escucha de nuevo... Y olvidaste que vas roncando en cuota, desgraciado. Bueno, estoy haciendo una parábola, perdón, para que entendamos que cuando dijiste sí, era así hasta el final. ¿Te acordás que dijiste hasta que la muerte nos separe? No hay un momento donde el cura te dijo, o leíste, que dijera. Te digo que sí, siempre y cuando. No, no había ningún siempre y cuando. Era en la salud y en la enfermedad. En la riqueza, en la pobreza. En el día, en la noche. Cuando está todo bien, cuando está todo mal. Cuando se reconocen, cuando se desconocen. Para siempre. Y eso hace que sea magnífico el vínculo matrimonial. Eso, saber que todo puede cambiar y que aún así tengo la decisión en mis manos de ser fiel. Burato, quiero terminar invitándote a ser fiel. En la noche. El apóstol Pablo cuenta la Biblia. El gran modelo para mí de alguien cantando bajo la lluvia es Abraham. El otro modelo que tengo en el Nuevo Testamento es Pedro. Pedro. Perdón, Pedro no, Pablo, Pablo, Pablo. Pedro no, Pedro es el contrario, pobre Pedro. Pedro es el adolescente, vos sabés. Y Pablo es el maduro, en el Nuevo Testamento. Pedro es el adolescente que está en el monte Tabor. ¿Se acuerdan ustedes cuando está en el monte Tabor? Y dice, en la transfiguración. ¡Oh, Jesús Cristo! Está redrogado, parece. ¡Hagamos tres cádipas! Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Claro, porque está en la montaña de la gloria, está viendo. Y Jesús le dice, bajemos. Porque estoy yendo camino a otra montaña que se llama el monte de los olivos. Y ahí te quiero ver, Pedro. A ver si canta y grita. ¿Y en el monte de los olivos qué está haciendo Pedro? Durmiendo, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice, estoy luchando. ¡Pedro! ¡Pedro, despiértate! Y Pedro. Sí, sí, perdón. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores. Pero, Pedro, estoy luchando contra Satanás. ¿Vos sabés lo que es eso? ¿Vos vivías en tu casa con tu suegra? ¿Vos sabés? No, mentira. Y le dice, por favor, ¿te acordás del monte de la transfiguración? Sí. Ah, y entonces. Hagamos la parábola. La paráfra, sí, perdón. Ser fiel, Pedro. Es decir, en el Getsemaní, el mismo sí que dijiste en el Tabor. Fidelidad. La fidelidad se pone a prueba ahí, en la última cena. Cuando tenía que estar, se mandó a mudar. Esto que te dicen, soy tu amigo, soy tu amigo fiel, soy tu amigo fiel. Te quiero ver en el hospital si sos mi amigo fiel. Son mi amiga, contá conmigo, dale. A las cuatro de la mañana, cuando esté en crisis y no pueda dormir, quiero ver si sos capaz de levantarte a las cuatro para tomar un café conmigo. Quiero ver, porque muchos son de, muchos son de estar con vos ahí cuando está tu vida, te sonríe, cuando, pocos están cuando las papas arden. Amigos son los que te dicen, acá estoy, en el peor momento, que están ahí. Van a estar en el entierro, van a estar en el velor, van a estar. Y Pedro fue un mal amigo en ese sentido. Pobrecito Pedro, le damos. Pero digo, él es el modelo de nosotros, de la raza humana también. Ahora hay otro apóstol más maduro, Pablo. Pablo, qué tremendo Pablo. Aunque también lo amo a Pedro, porque me reconozco más con Pedro que con Pablo a veces. Pero Pablo, cuentan varias historias bíblicas hay de él, pero hay una que me fascina, que es cuando está con Silas en la cárcel de Filipo. ¿Se acuerdan? Cuando dice que fueron, los golpearon, estaban todos ensangrentados, los metieron en el calabozo, que era un pozo hediondo, con cepo en los pies y cadena en las manos, desnudos. O sea que si querían hacer sus necesidades, la tenían que hacer ahí donde estaban, porque estaban semanas y semanas ahí. Y dicen que una noche, a medianoche, a medianoche, Pablo y Silas, esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, si no me equivoco, verso 25. Dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban. ¡Qué hermoso! A medianoche, Pablo, vamos a leerlo. Bueno, vaya conmigo, Hechos capítulo 16. Versículo 25. A medianoche, Pablo y Silas, orando, entonaban himnos a Dios, mientras que los otros presos los escuchaban. Eso es fidelidad. Fidelidad es cantar a Dios en la cárcel. Es en vez de quejarte, alabar. En vez de quejarte, adorar. Y este Pablo, ya que tiene la Biblia ahí, acompáñenme a Segunda de Timoteo. Cuando estás por morir, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Es el último versículo que le leo. Hacemos una oración y nos vamos a nuestras casitas a almorzar. Dice capítulo de Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Sin embargo, procura ser prudente, soporta el sufrimiento, predica el Evangelio y dedícate plenamente a tu ministerio. Palabra de Dios. ¿Alguien tiene una traducción de la Biblia latinoamericana que dice no hagas caso de tus propias penas? ¿Hay alguien que tiene esa traducción que empieza diciendo eso? Anita, ¿te puedo pasar? ¿Te animas a leer? Ahí la cámara, perdón. Por eso debe estar siempre alerta. No hagas caso de tus propias penas. Dedícate a tu trabajo de evangelizar. Cumple bien tu ministerio. Te alabamos, Señor. A ver, tres indicaciones da el apóstol. No hagas caso de tus propias penas. Dedícate a tu trabajo evangelizador. Ter y tercero, cumple bien tu ministerio. Veamos el contexto. San Pablo está preso en Roma. Después de todos los golpes que le han dado, después de todos los viajes, todas las cárceles, estuvo en 14 prisiones. Finalmente le llegó la hora de morir. El emperador Nerón le manda que le corten la cabeza. Le da unos días. Y en esos días que tiene, recibe la visita y se entera de que Tito, perdón, Timoteo, uno de sus discípulos más queridos, de sus hijos espirituales, estaba en crisis y tenía ganas de dejar el ministerio. Quería ya dejar de predicar. Y entonces el Pablo en la cárcel pide un pergamino para escribir una carta y es la última carta que mandará, aunque hay muchos que obviamente discuten de que esta carta sea realmente, haya sido escrita por Pablo, pero al menos el enfoque sin duda es paulino. Y él agarra y manda a escribir, y perdón, le escribe una carta y se la manda a Timoteo donde le dice, ¡Ey! El tema no es lo que dice, es ¿quién lo dice? El tipo que le está por cortar la cabeza está consolando al otro que le duele la cabeza y quiere dejar porque me duele mucho la cabeza, tipo como que... Tengo jaqueca y San Pablo le dice, a mí me está por cortar la cabeza, mi amor. Y le dan una orden, una orden medio enojado, Pablo, no hagas caso de tus propias penas. Me encanta eso. En Cordobés sería, no le des bolilla a mi negro, minimiza. ¿Viste cuando vos le pedís a alguien, para un poco, no haga tanto... ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no sé, cuando tu marido, a la mujer de acá, te dice, bajá a un cambio, ¿qué te pasa? ¡El arito! ¿Dónde está el arito? Tu marido te dice, estás loca, ¿qué te pasa, mujer? Bajá el drama. O el marido que dice, me falta el aire, llévame al médico. Tranquilo, dice, ¿qué te pasa? Y vos le decís, bajá, bajá. ¿Por qué no fuiste a estudiar Hollywood? Tan dramático que son. Estás para actor. Bajá un poquito, minimiza. San Pablo le está diciendo, bajá, 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 bajá. No hagas caso, no le des bolilla. Cerrá la ventanita. Hace oídos sordos. No pasa nada. No hagas caso de tus propias penas. No le prestes tanta atención. Y yo me imagino a Timoteo como diciendo, pero estoy mal. No hagas caso. No le prestes tanta atención. Dice, más bien, enfócate, dedícate a tu trabajo evangelizado y cumplir bien tu ministerio. No seas mediocre. A continuación, ustedes ya leyeron, ya cerraron la Biblia, pero a continuación le dice, yo por mi parte estoy a punto de partir, dice. He luchado el buen combate, he concluido mi carrera y he conservado lo que, el depósito de la fe. Solo me queda recibir la corona de salvación que él me dará un día, bla, bla, bla. O sea, le está diciendo, por mi parte, a mí me está por cortar la cabeza. Y esta es la última carta que te mando. Y acá me despido de vos. Chao. O sea, no es el que, lo que dice, es quien lo dice. Un tipo que en la, en la recta final está siendo fiel. Qué hermoso. Quiero eso para mi vida. Quiero poder estar en un hospital o donde sea que esté por morir. A punto de morir y de decir estas palabras, he luchado. Así seguramente con una voz media. He luchado el buen combate. He guardado lo que depositaron en mis manos. O sea, yo quisiera decir eso, he guardado lo que un día Dios depositaron. He luchado. He seguido viajando a pesar de que no quise, a pesar de que me costó, a pesar de todo lo que tuve que enfrentar. Señor, he luchado. Acá están mis libros, acá están mis músicas, acá están mis predicas, acá está, Señor, lo que he hecho. Miles de rostros, miles de comunidades, miles de personas. Lo hice. Yo quiero decir eso. Yo anhelo presentarle esa carta a Dios final, irme por la puerta grande. Yo anhelo, no sé vos, pero yo anhelo despedirme así. No te mentí que eres el último. No, no es que te mentí, lo que pasa es que Dios ahora me está mostrando otro texto, pero no lo tienen que buscar, no lo busquen, no lo busquen, se lo quiero leer yo. El libro de el profeta Abacuc. Bueno, hasta que encuentre yo a Abacuc, van a ser las 3 de la tarde. Acá está. Abacuc, capítulo 3. Lo vamos a hacer con música. Oigan esto, me encanta. Versículo 17. Abacuc 3, versículo 17. Perdón, les doy el contexto bíblico. Los babilonios atacaron el pueblo de de Judá. Violaron a las mujeres, le prendieron fuego vivo a los niños, rompieron, destruyeron el templo de Jerusalén y a los hombres se los llevaron esclavos a Babilonia. No puede haber una página más negra, más triste en la historia de Israel que ese episodio de lo que se llama la deportación a Babilonia. En medio de ese contexto, Abacuc, uno de los profetas deportados, dice lo siguiente, aunque la higuera no eche sus brotes y no den su fruto las parras, aunque fracase la cosecha del olivo y no produzcan nada los campos, aunque no haya ovejas en el corral y desaparezca el ganado de la establa. Yo con todo me alegraré en el Señor y tendré mi gozo en Dios mi Salvador. El Señor es mi Señor y mi fuerza. Él le da a mis pies la agilidad de una sierva y me hace caminar por las alturas. Palabra de Dios. ¡Gracias!